¡Suscríbete al canal! Tal vez sí, vamos a ver, vamos a ver Primero que nada, vamos a empezar con estos hermosos conjuntos Bueno, este hermoso conjunto más bien porque es singular, plural De Violet, que está bien bonito, miren más, miren más Ay, no carga Está bastante chulo, o sea, es que me encanta cuando personajes que no son Majin Los ponen como si fueran, pues sí, de otro color de piel, ¿no? O sea, literal otra raza En este caso creo que intenta imitar a la raza de los ángeles o algo así Porque de hecho, pues toda la vestimenta, el aro Todo, todo da para pensar que es como que la esposa de la Shinkan Obvio que será, pero mira, me gustó mucho Vamos a darle, vamos a darle su likeazo Su likeazo, que el que tenga like de Rascali Corazoncito de Rascali, tiene mil años más de vida Mira, se puso hasta a sonrierte Mira, mira, mira Acá tenemos uno de Mati Que ahí mira, hasta nos pone como armarlo y todo, güey Como si fuera para Fachenin Z y mira nomás Mira nomás La verdad es que está muy padre, eh Lo había visto cuando estaba buscando conjuntos para poner para este video Y la verdad es que está muy chula esta imagen O sea, esta imagen va para miniatura sin duda alguna Está muy bien hecho el conjunto, muy buenas fotos Está muy bonito, muy bonito Vamos a darle su likeazo Corazoncito de Rascali, igual a mil años de vida Aquí tenemos otro que está muy padre Es de Rafa30UT Y perdón si me salto algunos conjuntos Porque luego me han dicho que por qué no pongo X o Y conjunto Y es para que quepan todos en el video Pero también para darle visibilidad a algunos que tal vez no haya puesto antes Luego hay conjuntos que se repiten Porque la verdad están muy padres Pero ya no puedo ponerlos en cada capítulo Así que me salto algunos que ya vimos Algunos que ya vimos En este caso este no lo habíamos visto de Rafa Está muy bonito Aunque las fotos son un poquito de lejos Casi no se aprecia bien el conjunto Pero está muy, muy bien hecho Muy bien hecho Aquí abajito tenemos este Joaquín Que está modeado Está modeado, ¿no? No está modeado, ¿sí? Parece modeado, güey Es como una fase 4 Pero en vez de fase 4, fase 3 Está muy padre Está muy, muy padre Me gusta como luce Parece Dragon Ball F Están muy buenas las fotos Muy buenas Neta parece modeado Cuando hace algo así y no está modeado Pero se ve tan padre que parece modeado Te la has rifado, te la has rifado Muy bien, laicaso El Super Saiyan 4 Corrupto le puso el nombre Y sí parece Super Saiyan 4 Corrupto, ¿eh? Está muy bonito Mira este de Kuz Luego, luego abajito Este está padrísimo, güey El Namekuzijin malvado así con su carita así de Je, 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 je Esto es lo que hubiera pasado Si Pico lo entrenaba 5 días más Antes de hacerse amigo de Goku Está muy padre el conjunto, ¿eh? La mera verdad Me gusta mucho, güey Cuando hacen así un tipo de personaje O sea, más allá del diseño O sea, le dan esa personalidad Esa aura de Soy malo, malvado O tipo heroico O cosas así Me encantan Los neta, me encantan Porque hasta me imagino su historia y todo Así bien machín Para Lorde Patrulleros Que ya no existe esa sección del canal Pero para dar Echarle esa la idea Huevo que sí Este de Vito está buenísimo El profesor de pendejología Este sería un buen profe para Academia Z, güey Sería un buen profe para Academia Z Me lo voy a robar Me lo voy a robar, Vito Te quedo muy padre Más que nada por el nombre El diseño está padrísimo Pero el nombre de pendejología Nunca se me hubiera ocurrido O sea, yo lo veo y digo Ah, pues es un profesor acá machín Y el Vito así de Profesor de pendejología Muy bueno, muy bueno Y hablando de Vito Aquí tenemos otro Algo decía ahí de El conjunto para machetear al diablo Y ahí trae su machete Y se enfrenta al Yanemba, güey Y no manches O sea, es una historia Y sí se machetea al diablo, güey Literal, se machetea al Yanemba Está muy padre, eh Muy, muy bonitas fotos Te la rifaste con este Te la rifas Vamos a ver eso Laicaso Laicaso, laicaso Corazoncito de Rascal Igual a mil años de vida Este de mano está muy padre, eh Este me gustó mucho Creo que ya había salido En Fachaín Z, ¿no? Yo juraría que puse Este conjunto en Fachaín Z Neta, neta Lo juro Bueno, lo juraría Porque la neta no me acuerdo Pero según yo Sí lo puse en Fachaín Z Está muy padre, eh La gorrita El pantalón de Vegeta La chamarra de Goku Se ve muy casual Y se ve muy padre Y este de Akage Femboy Está muy padre De hecho este ya Este ya me lo habían mandado antes, güey Este ya me lo habían mandado antes Igual para Fachaín Z Neta, cuando me envían eso Es que está impresionando Pero neta, neta Si ya había visto, güey Yo me acuerdo estas fotos Las puse en un capítulo Fachaín Z No me acuerdo cuál Pero sí recuerdo haberlas visto Las recuerdo claritito Está padrísimo el conjunto O sea, el personaje Está muy bien diseñado Y aparte El conjunto está padrísimo Neta, neta Padrísimo Se merece el likeazo El likeazo Las fotos están muy bien hechas O sea, todo está perfecto No solamente El conjunto La transformación Las fotos Todo está padrísimo Todo, 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 todo El papu instinto Está padrísimo Está padrísimo Me encanta la creatividad de Vito En serio La creatividad que tiene Vito Para inventar nombres Es superior a la mía Muy buen conjunto, Vito Muy buen conjunto Me gustó mucho Me gustó mucho Y más el nombre Neta O sea, los conjuntos de Vito Son padres Pero los nombres Esos son magnif Magnifs Está muy sencillo Pero Aunque esté sencillo Eso no le quita lo genial Y igualmente Ya había salido antes En Fachaín Z Está muy padre Lástima que solo sean 3 fotos Porque de verdad Le quedó increíble Le quedó increíble A Manu 2001 Mau, 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 Mau 2001 Güey Yo por un momento Pensé que era Broly de verdad Por un momento Pensé que era el Broly de verdad Pero no Es un personaje Haciendo cosplay de Broly Y le quedó igualito Con las habilidades De 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 O sea Está muy bien hecho Muy buenas fotos Muy buen De hecho creo que está modeado ¿No? Porque el El Zayín no está tan Mamey El Zayín no está tan Mamey Tal es por eso Le quedó igualito No está tan Mamey O no sé Güey Está muy poderoso Se ve muy bien Este Este de Kuz también está bonito Este de Kuz también está bonito Esa Esa Zayín Que se parece tanto a la Yunus Como a la de Mónica No hombre El conjunto está muy padre Muy casual Esa chamarra es de lo más casual En serio Eh También es muy versátil Porque la han hecho Para tantos conjuntos Que de motociclista Que de pandillero Que de refresquero Que de El Piche del Del Oxxo Güey Está muy bueno Muy bueno Este de Chris Casi ni lo veo Porque la foto salió Creo que muy difuminada O es mi computadora Pero Está muy bonito Muy bonito O sea El Laura Rosa Lo tapa en varios puntos Pero es un muy buen personaje Y un muy buen conjunto Me gustaba más el anterior Este de Picohan está padre Pero me gustaba más el anterior Está muy bien hecho Este está padrísimo Esta foto No se acaba de saber por el Laura Pero Pero se ve muy bonito Muy bonito Ahora sí que se parece Un diablillo Vamos a darle su like Uy Este Este otro de Kuz Se ve todavía más impresionante Su Saiyan así Con los ojos de Te voy a matar Te voy a matar Te voy a madrear Y la armadura Del Rey Vegeta Es uno de los mejores Accesorios Bueno Uno de los mejores Accesorios del juego Directamente Se ve imponente Se ve poderoso Aquí tiene cara así de Me lo voy a chingar Está muy bueno Muy bueno Me gustó mucho Chinga De la foto Vamos a bajar Estas fotos En Super Saiyan 3 Estas fotos En Super Saiyan 3 Van para miniatura Van para miniatura Siempre Siempre que veo fotos así Digo Es que voy para miniatura Pero Pero si se los cumplo Bueno a veces A veces se los cumplo Es que se me va A veces se me olvida Pero cuando me gusta mucho uno Siempre trato de poner la miniatura Siempre A ver Vamos a darle su likeazo Se lo merece Doble likeazo Ah chinga Este no lo había visto antes El conjunto chambeador El conjunto Ya no sé si de verdad Parezca para la chap Ay wey Tiene otro brazo ahí Que pedo Parece hecho con inteligencia artificial Porque le salen dos manos Esa foto está rara Esa foto está rara Pero está muy padre El conjunto Muy muy padre Muy sencillito Pero está padrísimo Si parece conjunto chambeador Si parece conjunto chambeador Esta foto está padrísima Esta va para miniatura Sin pedo Esta Es hermosa esta foto O sea El sombreado El pequeño Este De Como se llama Coloreado acá Los ojos Está impresionante En serio Muy buena foto Muy buena foto Super like Y vamos a ponerle Esto es cine Chinga Así sí Así sí Está muy bonito Está muy bonito Está muy coqueto Espero que no me lo haga de tos YouTube Por poner este conjunto Porque la verdad no enseña nada Pero está muy bonito Muy coqueto Nada más por eso YouTube Me lo ha podido hacer de tos Espero que no Pero sí me gustó Me gustó muchísimo Muchísimo Con las abuelas de 21 De Zamasu Los tacones de 21 Está muy bonito Muy bonito Esta foto está padre Está impresionante Neta que Esta habilidad de Gohan Beast Es perfecta para tomar fotos Perfectísimo Doble likeazo Y para abajo Este de Lego Ya hace mucho que no lo veíamos Es su personaje de su lore Está muy Muy padre Su personaje Sus fotos siempre quedan increíbles Tenía mucha experiencia Luego tomando fotos Y la verdad Aquí se nota un chingo Pero neta Un chingo Muy bonitas fotos Me gustaron Vamos a ver De su doble likeazo A ver este Este no lo había visto ¿Verdad? Dice que hizo este Conjunto sin querer Y la mera verdad No parece hecho sin querer Parece hecho Pero así con toda la intención De lucir como Como un pinche dios egipcio Está muy Muy padre Muy poderoso Este choque de titanes Dios de la destrucción Conte Dios de la destrucción Está muy padre Neta me gustó mucho Me lo voy a ratear Cuando un diseño Me gusta tanto 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 Que digo No Ahora es mío Si me lo rateo Ni pedo Ni pedo Mystic Champion Así le puso Vito a este conjunto El cual si parece así Tipo superhéroe O tipo luchador Tal vez sea tipo El santo Mira peleándose Contra el Dabura Así Putazo Putazo No mames Hasta cuenta la historia Las fotos y todo Muy buenas Muy buenas fotos Me gustaron mucho Bien Vito Bien No mames ¿Qué pedo Le ganó el Dabura No Esa no me la esperaba Esa si no me la esperaba No manches Bueno vamos a darle Vamos a darle El Knuckles Y los dos corazones Por el giro de torque Esa no me la esperaba Este El gran Shikiro Le hace unos pinches Close-ups Al Al Saiyan masculino Muy bien hechos Parecen a causa del modo historia De Muy padres Muy padres Muy buenas fotos Muy sencillas Dices casi no se ven habilidades O lo que sea Pero es que el clósofo Está muy bien hecho Y se notan Varias expresiones faciales Aquí está más tomado de lejos Muy buena foto Me gustan mucho las fotos La neta O sea Más en el conjunto Que está padre Las fotos son impresionantes Mira estas fotos Estas fotos son únicas Fotos del personaje de Violet Contra el de Vito Mira nomás Mira nomás Los putazos Que se meten Tu 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 No hombre Padre Muy padre Esto está padrísimo Güey Este está padrísimo El de Luxberg Este está modeado Este está modeado Pero es un muy buen mod Es un muy buen mod La mera verdad Lo que sea cada quien Estará modeado Pero está muy bien Muy bien Me gustó mucho Vamos a darle Doble likeazo Doble likeazo Se lo merece Sin pedo se lo merece Está muy padre Por un momento pensé Que era mod Pero no Les hicimos un día Lleno de amor y felicidad Y la mera verdad Muy bonitas fotos Muy bonitas fotos Aunque se pixelaron un poquito aquí Pero están muy bien hechas Yo por un momento pensé Que este era el ultra ego así de lejos Pero ya vi que es el modo beast Y el golden Está muy padre Este otro de Mati También está muy padre Güey Muy pero muy padre Se rifó con este conjunto Está muy sencillo Las fotos están muy bien tomadas Y el personaje se ve Tanto intimidante Como atractivo La mera verdad Me gustó Me gustó Mucho me gustó Muchísimo Porque esto me lo ponen Con spoiler Porque esto me lo ponen Con spoiler Yo pensé que era para tapar Algo feo Pero es la pose T Güey La pose T Está muy chistoso Se ve muy chistosa de la cara Está muy bonito Muy bonita más bien Vamos a darle doble likeazo Doble likeazo Doble likeazo Uy este de Hunter Este de Hunter Así a los lejitos Pero se ve muy bonito Muy bonito Foto súper sencillita Ojalá lo hubiera tomado más Me gustó Este de Simara Y aparte de padre Las fotos están muy bien tomadas Muy muy bien tomadas Hace unos close-ups También muy Aquí muy profundos Están muy chidas No hombre Estas fotos de Gozmon Estas fotos de Gozmon Güey Por favor O sea No me gusta mucho Como le quedan varios atendos A la raza de Freezer El de Yairoben No me esperaba que le quedara bien Güey La mera verdad Le queda muy muy padre Y el Kaioken Sumado a los ojos blancos Hacen de este un personaje Increíble Pero neta Increíble Me gustó mucho Parece prota de anime Güey Así de fácil Parece prota de anime O villano Cualquiera de los dos La única diferencia Entre el héroe y el villano Es el punto de vida Ay estas de la vidra Están bien bonitas Con su personaje Inspirado en George En George de Spy for Family Está muy bonita Muy muy bonita Le quedó muy padre David Muy padre te quedó David Dame la verdad Me gustó tu personaje Me gustó tu personaje La desgraciadamente Yo estoy fuera Ah no Este es otro programa Está muy bonita Me gustó Me gustó mucho Yo creo que la voy a poner En la miniatura No lo puedo asegurar Pero chance Si la pongo en la miniatura Muy bonita Ay mira esta está muy bonita Ni sé quién la subió Está muy bonita Nada más que estas dos fotos Me encantó A ver quién la subió ¿Quién la subió? Santi Muy bonito personaje Este de Simara Este de Simara Se parece un chingo A la de Pandoro No me acuerdo Cómo se llama la de Pandoro Pero está igualita Hasta usa el mismo traje Están muy bonitas Las fotos Muy bonitas Muy bonitas Muy bien tomadas No hay una que digas No esta está padricia Esta va para miniatura Sin pedos Está perfecta O sea está perfecta En serio Perfectísimo conjunto Perfectísimas fotos Muy bien hecho Simara Muy bien hecho Hermoso Hermoso Ahí está Te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el Discord oficial De la Academia de Rascali Muy bien Ahora vamos con los dibujitos Con los dibujos Que hacen todos ustedes Debo advertirles de una vez Que me salté un chingo Y recorté un chingo Del video seguramente Porque cuando estaba Poniendo los dibujos Hubo varios Varios subidos de tono No tanto Para ser variados Ni nada del server Pero si lo suficientemente Subidos para que YouTube Que se enoje Así que Así que vamos a evitar eso No los vamos a poner en video Aunque me gustaron De una vez les digo Que estaban muy padres todos A lo mejor A lo mejor No creo que se enoje con este ¿Verdad YouTube? O sea Se ve toda la panzota de este Pero como es una caricatura Pues no te vas a enojar ¿Verdad? O sea No es una caricatura Es el estilo cartoon Este es el personaje de David De Shinover 2 Y aquí está ¿Quién era? Esta es la de David también Se me fue el pedo Es que uno está pendejo Perdón Perdón Este está tan bonito Tan bonito Y no sentón Bueno Dizki no sentón Porque ahí está el Black Chingándose a la gente Pero está bonito Está bonito Está bonito Este me encanta Este me encanta El Black contra Hit Hit si le pone su madre O sea Hit si le parte su madre Al Black Sin pedos Porque si le pudo partir La madre a Goku Cuya Vegeta Se la puede partir al Black Es tan fácil como eso Hit es muy muy cabrón Y no es tanto por su Su poder bruto Sino por el hecho De parar el tiempo Pero eso ya Con eso ya le gana Quincea Mira este de Vito Este es antiguo Según él Porque dice Extraño mi viejo estilo Y así era su antiguo estilo Pero pues Yo lo veo igual O sea Yo lo veo con Los deas de Vito Que son así Los rasgos muy Como decirlo Puntiagudos Los ojos bien definidos Los colores vivos Está muy bonito El estilo de Vito ¿Y esto qué es? Esto está muy bonito Esto está muy bonito Un pixel art No hombre Muy bonito Me gustó mucho Me gustó mucho No le entiendo nada Pero está muy bonito Necesito contexto Necesito contexto Aquí está este de Hikaru Enojao Enojao Este está precioso De Alan Berserker Está preciosísimo En serio Muy buen diseño Dice fanart De un personaje de Shinoverse Pero está muy bonito Muy muy bonito Luego tenemos este de Vito Con su Saiyajin Literal con el Vito Vito dibujando a Vito Está muy bonito Muy bonito Muy buen diseño Muy buen coloreado Muy bien todo 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 está bien aquí Y este del esposo De la Kaioshin Haciendo un dibujo Basado en este personaje De Sonic me parece Creo que sí es de Sonic ¿No? O es una parodia de Sonic Que no puedo poner aquí Espero que no 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 sí Si es un personaje De alguna serie de Sonic O algo así Espero Es que es que es que neta O sea Luego los de Sonic Hacen unas cosas Bien raras en internet Y aquí otro de Daiko No hombre está padrísimo Pero padrísimo Muy bonito El pixelar de Daiko Este sí que lo puedo poner aquí Esta sí que lo puedo poner aquí Está muy muy bonita Dice Sim de 21 Que él no la dibujó Solo la coloreó Pero eso ya Para mí es un detallazo Está muy muy bonita Un saludo al artista original Y también a Sim de 21 Por colorearla Está muy bonito el dibujo Muy bonito Muy bien hecho Ahí después de estar diseñando A gama 1 y a gama 2 Toda la noche Por eso quedo así Este fue de princesa Angir ya O no no es cierto Fue de No mames Esto como chingados Lo voy a leer No hablo taca taca Pero está bonito el dibujo Me gusta mucho el dibujo Mucho mucho Uy estos hechos a lápiz Están padrísimos Espero que se vean bien En el directo Bueno en el directo En el video Están buenísimos Este picor orange Tipo picor de MQ El Gohan Beast Este Bueno creo que es Tablos Este Este quien es wey Ese si no lo ubico El otro El otro Goku malvado No estos ya Estos son los de arriba A ver para abajo No le veo ni madre No le alcanzo a ver ni madre Siendo sincero Es que Es que está muy difuminado Wey Está muy difuminado Pero están muy buenos Los dibujos Muy muy bonitos Los dibujos Neta muy bonitos Los dibujos Me encantaron Me encantaron Super likeazos Super likeazos Este también basado En Shinover 2 Está padrísimo Este también debería ir Para miniatura Pero no sé si se enoje Youtube por poner eso Así que Vamos a darle likeazo Y ahora sí que ya Que no se enoje Youtube Uy estos dibujos Están padrísimos El de Escanor ¿De quién es? ¿De quién es? Primero que nada Clicktel A ver aquí está Escanor Este es el Escanor Este es una especie De combinación Entre Freezer Piccolo y Cell ¿No? Está muy padre Muy muy padre Y por último El Vegeta El pinche Vegeta Está padrísimo Que bien dibuja Cabrón Que bien dibuja Este de Drawner Está padrísimo También muy bonito El dibujo Hecho a mano Los dibujos hechos a mano Me fascinan Me fascinan Este es de Alicui Finito Está muy padre Su Goku No creo ponerlo No creo darle la vuelta Pero si le doy la vuelta En edición Ojalá que lo haga Está muy bonito Me gustó Me gustó Y mucho Este de Valdez Este de Valdez Está padrísimo Pero padrísimo Neta no sé Ni de dónde sea Pero desde el tatuendo El pinche pantalón Y el casco Se ve muy bonito El dibujo Me gustó mucho Lástima que no sé De dónde sea Si supiera dónde será Hubiera estado más padre Este de Mónica Está muy bonito Creo que fue el que usó Para su perfil de Instagram Está muy bonito Dibujazo Laicaso Laicaso A huevo A huevo A huevo Este está muy Muy chistoso No voy a decir por qué Aquí se he peinado nuevo Y si se le notan de nuevo El peinado Pero pues ahora sí Que más que nada Es el perro Este creo que es de Lichin Está muy bonito No se alcanza a ver bien Desde el momento No se alcanza a ver bien Pero es un muy buen dibujo Lichin Muy buen dibujo Acá hay otro De Lichin Del Broly Estos sí se ven de cerca Se ven muy padres Lastimosamente Yo creo que van a ser Los últimos dibujos Que vamos a ver Porque ya vamos a terminar Aquí literal Los que quedaron Los que tuve que cortar Eran dibujos Que no estaban muy suyos De tono Pero sí YouTube se enoja Si los pongo Así que hasta aquí Terminamos este video Espero les haya gustado Les haya entretenido Recuerden que hacemos Esta sección Una vez por mes Pero muy pronto Te va a volver Fachajin Z Te va a faltar un poquito Pero ya va a volver Y va a volver Con un formato similar A lo mejor de Discord No va a ser exactamente igual Pero va a ser muy parecido Sin más Espero hayan gustado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!